hola qué tal bienvenidos al canal de lupe martínez espero que estén bien hoy quiero mostrarles ya las piñas terminadas con esta puntada muy sencilla es nada más seguir las líneas en las florecitas vean qué hermosa me encantó espero que les guste comenzamos con el color amarillo bordaremos todas las líneas que son como florecita como solecitos lo vamos a empezar así a abordar metemos de este lado la hoja la sacamos de este lado y luego nos pasamos de aquí para acá hasta terminar todas las florecitas de la línea es la primera puntada para empezar de esta manera abordamos las florecitas amarillas vamos a seguir la línea y bajamos jalamos es con doble hebra pasamos a la siguiente y bajamos volvemos a pasar a la siguiente línea y volvemos a meter aquí hasta acabar todas las florecitas así como está aquí ya todo terminado el siguiente paso va a ser que en esta misma florecita en la parte de aquí en medio vamos a hacer una rayita imaginaria o la podemos pintar con la pluma que no pinta verdad pero bueno aquí se ve tantito metemos la hoja con el tono verde de una sola hebra y lo mismo vamos a hacer líneas en medio de las amarillas hasta terminar toda la florecita así a cada una de las florecitas es lo que vamos a hacer así es muy fácil y rápido el tono verde acuérdense que es con hilo una sola hebra y así queda y así vamos a terminar todas las florecitas y así es como nos quedan ya las florecitas de la piña vean ya con el color verde y amarillo todo y ahora nos toca hacer estas líneas de aquí muy fácil nada más es meter la hoja sacarla del otro lado igual con hebra doble y así hasta terminar todas las líneas dentro de la piña es muy sencillo y así es como ya terminamos nuestras piñas vean qué linda quedó el contorno también y aquí también tiene un hilito color amarillito fuerte para que haga contraste con la siguiente piña y así es como es una puntada muy sencillita y queda precioso bueno chicas espero que les haya gustado este vídeo les invito a que le den manita arriba y también que se suscriban a mi canal y que le den a la campanita para que les llegue nuevo vídeo porque en el próximo bordaremos la boquita y los ojitos nos vemos en el próximo en el próximo vídeo hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto